¿Cuál es la visita de la Municipalidad de Educación Vial? Nos organizamos junto con el personal del colegio una jornada, o sea, primero actividades en las aulas. También algunos chicos, algunos grados hicieron actividades con padres o también invitaron a los inspectores que nos acompañan a la entrada y la salida para poder ampliar el tema. Y luego pensamos, bueno, también junto con los docentes, poder realizar un encuentro con juegos viales en el boulevard. Bueno, en el cual Adriana se sumó mucho a la familia, Adriana. Claro, porque en realidad ese era el objetivo, ¿no es cierto? Compartir todos con la familia. Es más, terminamos con una mateada por grupos en el boulevard. Sí, sí. Bueno, esos juegos eran un poco referidos a todo lo que tiene que ver con la educación vial. Todo educación vial, sí. Para chicos y también para grandes. Claro, los docentes trabajaron el tema en el aula y los profesores de Educación Física y los docentes especiales pensaron juegos especiales, que los prepararon juntos con los demás docentes. Y bueno, así que cada ciclo, cada nivel, cada grado tenía sus propios juegos donde tenían que ir rotando. O sea, hubo, había ocho o nueve. Nueve juegos. Nueve juegos que, postas que iban rotando para que todos puedan vivenciar, ¿sí? Desde las señales de tránsito hasta un circuito, hasta el uso del casco, de la bicicleta. Para poder sensibilizar más a los niños y también a los padres sobre el cuidado que tenemos que tener en la calle. La actividad que estaban realizando a la salida, los chicos, tiene que ver con ese proyecto. Lo que estaban haciendo los chicos a la salida del colecto, a las doce, por ejemplo, que estaban con unos carteles. Ah, sí, también. Sí, sí, sí. Nos unimos porque trabajaron algunas actitudes o cuidados especiales. Entonces, bueno, algunos trabajaron carteles, otros hicieron un circuito hasta la esquina, cruzando la plaza, hasta el semáforo. Y otros invitaron a los inspectores para que ellos puedan cruzar y puedan estar atentos a las indicaciones de los inspectores. Si viene un auto, el silbato, si está el semáforo, si viene una bicicleta. O sea, fueron, sí, nos fueron... Como simulacros. Hiciendo simulacros para poder concientizar, ¿no? Bueno, y en el marco de esto también se hizo un sorteo interno. Sí, este bono del colegio hace varios años que la Asociación de Padres lo está organizando. Gracias a este bono se pudieron hacer mejoras en el colegio. El año pasado se pudieron colocar varios aires acondicionados en las aulas. Y este año, bueno, gracias a la colaboración también de todas las familias, se van a poder adquirir los aires acondicionados que faltan, ¿sí? Para algunos salones. Entre ellos el aula de computación que está haciendo mucha falta. Entonces, bueno, se sortearon los 10 premios, además de los extras contados que ya habían sido en meses anteriores. Y la verdad que fue variado. Fueron, los ganadores fueron entre docentes, entre familias de nivel inicial, de primaria y también de los dos turnos. O sea, que fue variada los premios y los ganadores, ¿no? Sí, el primer premio fue para Nele y Miño. Se ganó una notebook. El segundo premio, Julia Burgar, que es una nena de primaria. El tercer premio, Rodrigo Scarpini. De nivel inicial de la mañana. El cuarto premio, Rugia María Laura, que es cuñada de una docente. El quinto premio, Silvina Ramírez, que es nuestra bibliotecaria. El sexto premio, Gianela Grenat, que también es una niña de nivel inicial. Séptimo premio, Marianela Romero. No, María Pilar. Ay, perdón, María Pilar Romero. De séptimo grado. De séptimo, sí. Octavo premio, Espinosa Aurora, que es abuela de unos chiquitos de primaria. Sí, octavo premio, Claudio Gervasoni. Y por último, el décimo premio es de Swin. El nenito Swin también. Sí, de segundo grado de la tarde. Y los premios, bueno, que no nos dijimos, eran una notebook, un televisor, un horno eléctrico, una mesa y cuatro sillas, un secarropas, un calefactor split, un acolchado de dos plazas y medias, una licuadora, dos sillones playeros y una plancha. Esto también permite adquirir los equipos de aire. Los que están faltando, sí. Así que renovamos el agradecimiento a todas las familias del colegio y otras familias también que han podido colaborar ante el ofrecimiento de los chicos y de las familias. Así que, bueno, estamos muy contentos con este encuentro de las familias y con esta nueva edición, digamos, del bono del colegio. Bien. ¿Algo más? Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por estar presentes. Fue una producción de Gigacom.